Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco Chimbrado, tú me vuelves y se está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza volviendo, todo es un poco loco Un poquitititititititititititititititita loco Y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco Porque si no, no me aguanto Ay, es el mejor, la mejor versión que he escuchado de esa canción Ni siquiera en la película Es más, tú deberías haber sido la estrella de esa película Y entonces yo te digo que mi amor poco loco ¡Te amo! ¡Cantadísimo! Laureano Brizuel ¡Guau! ¿Cómo que cantabas? Yo sigo cantando, eh Ya te oí en el reportaje Aquí es donde se parten las aguas ¿Qué quiero decir con esto? De ti, ocho añitos, guau No esperamos grandilocuencias vocales Sí exigimos que estés afinadito Que te coloques dentro de la canción Que la hagas tuya Y eso sale sobrando porque siempre En todas las participaciones que has tenido Te has metido dentro de cada canción Un día fuiste un rock and rollero de esos Medio bubblegum, pero de los 60 Otro día fuiste un sinatra El otro día te convertiste en un señor Que murió a los 85 años Cantando la Aleluya Y vestido de una manera mística Y hoy viniste Al principio te vi entrar y dije Diablos, un charro de Kiss O algo así A ver Cuando digo que se parten las aguas Lo que pasa es que Han participado antes Tres chicos que cantan mucho Tienen además por la edad Ya tienen una conformación en las cuerdas vocales Un poquito más madura que la tuya Entonces yo no me puedo circunscribir a analizar Si tienes una gran voz o no Me gusta la voz que tienes Pero tú compensas y llegas al 100% Con la actitud Con la forma en que te metes en las temas Con la forma en que interpretas Y la forma en que te diviertes Lo cual te hace un natural A la edad de 8 años Eh, ¿qué te puedo decir? Yo te voy a dar un cantadísimo Definitivo ¡Bien, teo! ¡Bravo, bravo! ¡Cantadísimo! ¡Junior! ¡Junior! Y sigo cantando, ¿eh? Sigo cantando Y ojalá tengas la suerte Hasta dentro de 30 años más Que más o menos mi edad De seguir cantando, ¿ok? Bien Malia Marichal ¡Ay, definitivamente con ese número Acabas de callar las bocas De algunos cuantos poquitos Que andan por ahí Diciendo que ¿Cómo es posible Que ese niño pase a la semifinal Cuando no ha dado notas perfectas? Y lo que pasa es que Mucha gente no sabe Lo que justo acaba de explicar Laureano Que es una cuestión de edad Nosotros no podemos ponernos contigo A contar las mismas cosas Que con una persona Que ya tiene Todo el equipo perfectamente maduro Y que además tiene muchísimos años Más ocupándolo Ocupándolo hasta diario, ¿eh? Todo tiene que ver Así es que sí Nunca ha sido así como Súper perfectito A lo mejor en temas de afinación Sin embargo, hoy Lo diste todo Sí Perfecto Una canción redondita O sea Y sin grandes ¿Grandil o cuento? Sí No, además sin el súper espectáculo El detalle del maquillaje El haber mantenido perfectamente el perfil Hacia uno y otro lado Aunque parece sencillo En realidad es más difícil Porque sostener toda una estrofa De perfil Y no perder la atención Y demás Felicidades corazón Hoy ha sido definitivamente Tu mejor interpretación para mí Y te voy a dar con muchísimo gusto ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan aquí? ¡Gracias! ¡Qué buenísimo! ¡Silvia Roche! ¡Ay! ¡Ay, Daniel! Realmente es un agasajo Escucharte, ¿eh? Pero ahora además verte Digo, no sabíamos Qué ibas a interpretar O cómo ¿Por qué venía Esto de Que dice Laureano El haría chiquis O algo así Pero estuviste estupendo Fue una gran interpretación Cantaste con el corazón Yo sé que vivías Cada palabra Que estabas tú Cantando Realmente lo sentiste Y no sé Hiciste a todos Sentirlo Y como dije Otras veces Esta niña De 10 años Que por dentro Todavía soy yo Le encantó El ruido Que hiciste ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cantadísimo Junior! ¡Bravo! 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 Con esta calificación Damos por terminada Nuestra primera ronda De la gran semifinal De Cantadísimo Junior ¡Bravo!